Entusiasta y siempre no quitas el dedo del renglón de ser artista y darnos algo. Sí, es que esta carrera es así de no quitar el renglón y seguir tocando puertas. De hecho, ahorita estoy en una etapa en que sí me estoy alejando un poco de lo que es la actuada y todo eso, porque me quiero enfocar en estudiar una carrera para también no estar así como que necesitas la actuación. Nada más, sí me gusta mucho, pero pues también tienes que estar preparada para estas cosas. Pero pues yo sigo tocando puertas, igual ahorita tengo unos castings para teatro musical y pues quiero entrar más en el teatro y ahorita en el modelaje también quiero entrar. Entonces pues estoy abierta a muchos años. El modelaje es un camino irremediable en tu vida, Susi. Es inevitable tener el talento que tú tienes, la belleza que tú tienes. Ah, muchísimas gracias. Pues es que sí me han invitado muchas veces. La verdad no me he querido entrar tanto en el modelaje, porque sí se me hace una carrera más pesada que la actuación. Pero pues ya de tantas invitaciones, pues como que me estoy animando, ¿no? Nada más para experimentar que... A ver si me hallo ahí. ¿Algún correo en donde tus fans te puedan estar siguiendo o alguna página? Claro que sí, en Facebook, Susi Cervantes con Y me pueden agregar ahí. Oye, o sea, en Twitter es arrobaucholatina con ceros en lugar de ocho latina. Pues vamos a estar muy al pendiente. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias. Y besos a todos.